La Federación Nacional de Departamentos concluye una nueva sesión del Consejo Directivo y la Asamblea de Gobernadores, donde los dirigentes y delegados departamentales fueron convocados por nuestro presidente, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, quienes lideraron un diálogo técnico sobre los artículos que fueron aprobados en la Ley de Inversión Social, con implicaciones fiscales para los departamentos y el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2022, que está próximo a ser aprobado en el Congreso de la República. El director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, acompañó al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, y al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, a la erradicación de la propuesta para la creación de la RAP de Lago y la Montaña, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, que busca acercar a 152 municipios para así fortalecer la reactivación del turismo, la agricultura y el comercio que se genera entre ambas regiones. En medio de un conversatorio sobre los avances y desafíos de los modelos de regionalización y asociatividad en Colombia, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y de Norte de Santander, Silvano Serrano, presentaron en Bogotá los alcances y proyecciones de la recién creada RAP, El Gran Santander, siendo este el séptimo esquema de integración regional que se realiza en Colombia, que impulsa el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de 127 municipios que conforman la región de Santander. Esta semana acompañamos la presentación técnica de la Ley de Compras Públicas Locales, una iniciativa del Ministerio de Agricultura para que todas las instituciones públicas y privadas que compren alimentos incluyan la participación de pequeños productores locales de la agricultura campesina y comunitaria. Ese es un paso importante para saldar la deuda histórica que tenemos con los campesinos y el agrocolombiano, donde se podrán garantizar mejores condiciones para estos actores centrales para nuestra seguridad alimentaria.